...y todos los arcos, hay en todos los canijos, pinches narcotraficantes, agarraron el terreno que sobró, sobró, hasta hoy, dos mil hectáreas, ese terreno, hay agarraron los pinches narcos, porque el truco es narcotraficante y son secundadores, y son roteros, y son asesinos, por eso nosotros no nos vamos a dejar, como dice el compañero Andrés Miguel, el pueblo tiene derecho a defender nuestro país, nuestro México, pero yo estoy aquí, no me arrajo, no me eche para atrás, yo voy a hacer esto, si dice ustedes compañeros, compañeras, vamos a jalar adelante, yo voy a hacer la mecha, yo voy a hacer, como dice, yo me llamo Martínez Torrentino, mucho cuidado con mi nieto, porque yo soy matar marrano, yo voy a hacer esto, yo voy a matar, y que es tu pinche madre, dice de encima, por eso, voy a levantar como de lugar, gracias. Hola, que tal, buenas tardes, primero, antes que nada, quiero felicitarlos a cada uno, porque veo varias personas distintas, de edad, chicos, grandes, señoras, señores, creo que les interesa México, igual que a mí, algo para combatir esta imposición, sin duda alguna, el poder es la información, con la información, nosotros nos podemos defender de toda esa lacra que estará aquel lado, así que por eso, solamente les voy a hacer muy breve, les invito a que todos, ya sea amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, pasen la información, la información es muy importante, claro, no vamos a, tampoco a ver Televisa, TV Azteca, no vamos a comprar nada, vamos a hacer el boicot, como todos los compañeros están diciendo, no vamos a mantener a todo, a toda esa lacra que aún quiere más dinero, más bien vamos a apoyar a toda, a todos los pequeños empresarios que realmente necesitan dinero para salir adelante, para mantener a sus hijos, todos los demás, la información, ahorita, la única periodista seria es Carmen Aristegui, así que yo les recomiendo que la escuchen, es la única, no permitamos esta imposición y no queremos más PRI, así que por favor, les digo a todos, infórmense y difunda la información, no más PRI, por favor. Buenas tardes, compañeras y compañeros, mi nombre es Gonzalo Mejiel, somos luchadores sociales en este país, desde hace bastante tiempo, hoy nos tratan de poner a un personaje que está creado por la televisión, alguien que no merece el respeto del menor mexicano o del mayor mexicano, él no merece ni siquiera que nos tomemos en cuenta que va a ser presidente, el señor no va a ser presidente, porque, que lo escuche claro, escucha, Peña Nieto, el pueblo no te quiere, yo soy la voz del pueblo, fuera Peña, 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 compañeras y compañeros, la hemos esperado por muchísimos años, los que hemos luchado en la izquierda, hoy agradecemos a esta juventud vigorosa, pero les pedimos que no se aceleren, que lo hagan todos con mesura y que nosotros los viejos vamos al frente de ellos, porque es nuestra responsabilidad, nosotros los mayores de sus compañeros, como dijo la compañera, somos los que tenemos que partirnos la madre, con esos cabrones que se están pasando de vivo, ya no es justo que haya otro fraude, la tercera es la vencida, y esta es la vencida, compañeras y compañeros, la revolución del siglo XXI nos toca a nosotros, la revolución del siglo XX le tocó a Florón Magón, a Villa, a Zapata, y a millones de nuestros hermanos que dieron su vida, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar esta situación, haciéndonos dueños de los medios de producción y del producto de nuestro trabajo, no más trabajo asalariado, miserable, que nos están mandando a la calle, que chinguen a su madre los burguetes, porque no merecen el trabajo de los mexicanos y las mexicanas, basta de esa opresión, exige el artículo 25 constitucional, que obliga al Estado a la creación de empresas sociales, y la sociedad, y a los jóvenes que están terminando su carrera, a ustedes hombres y mujeres de 40, de 50 o de 60 años que son profesionistas, pónganse las pilas y hagamos empresas sociales de propiedad social, apropiándonos de las máquinas y del producto de nuestro trabajo. Esto es una necesidad, en el mar, en el campo, en las ciudades, en la industria, en los servicios, y si los pinches gobiernos, aún del Distrito Federal, se ponen al vinco, les vendemos nuestro trabajo, pero no como esclavos, con un salario constitucional de 10.000 pesos, y otra cosa más, los pinches diputados y senadores que acaban de obligar, deben de ganar cuando lucho 50.000 pesos, como lo dice el punto 17 de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a apoyar a Andrés, porque es el único que ha reflejado los sentimientos de la nación después de seis años de recorrer este país. Compañeras y compañeros, este es el nuevo proyecto de la nación, y nosotros somos la nación. Que no nos hagan pendejos. La compañera que nos invitó a crear el cuarto poder, yo los invito a que lo hagamos posible desde nuestras colonias, nuestros municipios, nuestras delegaciones, y salgamos adelante hasta la victoria siempre, con energía y con entendimiento, de que el trabajo es el creador de la riqueza, y no es al revés. Y la riqueza son los productos de la naturaleza, y el trabajo del ser humano, no es pinche dinero, el dinero no se traga, el dinero no tiene ningún sabor a riqueza, el dinero es la muy llazón que nos trajeron los españoles desde hace 500 años. Muera el uso del dinero poco a poco, el sueco y el intercambio es lo que nos espera, a producir jóvenes, a producir señores, a producir mujeres para intercambiar los productos y mandar a la chingada este sistema. ¡Viva México! ¡Viva Antelmanuello, outro cobrador! ¡Viva los jóvenes! ¡Viva este pueblo! ¡Viva la justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Viva la justicia! Buenas noches